El año empieza, uno de los principales eventos en los que siempre estamos es el VitaFoodZero, que es en Ginebra, en Suiza. Este año cae el 14 al 16 de mayo y tenemos el stand A122. Ahí nos pueden encontrar en persona para hablar de todos sus retos, con cualquier tipo de formulación. ¿Podemos adelantar algo? Sí, va a haber siempre sorpresas. Una de ellas siempre es nuestra prioridad de la ciencia, entonces estamos preparando un nuevo concepto que vamos a arreglar sobre Lipofer. Un poco le hablamos de cómo desnuda al Lipofer nuestro hierro. Vamos a enseñar qué es por dentro, cómo se absorbe, porque tenemos datos demostrando que es muy eficaz, pero queremos hablar más de qué pasa, entonces vamos a desvelar un poco el mecanismo que hasta ahora ha sido un poco el misterio y la estructura del Lipofer. Esa es una de las sorpresas que van a encontrar en el VitaFoodZ, pero también estamos desarrollando una aplicación muy novedosa con Maxey, que esa no quiero decir todavía, para dejarlos un poco ahí integrados, pero estamos desarrollando un producto muy interesante, en base a todas las necesidades que hemos visto de la suplementación con magnesio, hemos hecho un prototipo a medida que va a cubrir todas esas necesidades y ojalá que puedan venir a probarlo, porque creo que se han dado cuenta de que hemos conseguido el perfecto magnesio, en una formulación ideal. Así que los invito a venir a descubrirlo. Ahí vamos a estar, por supuesto que sí. Si quieres ver más contenido de Lubrizol, te dejamos y te compartimos la lista de reproducción aquí para que puedas verla. Y si estás queriendo aplicar estos ingredientes innovadores, te dejamos el acceso al formulario de contacto para que lo completes y un representante del país se ponga en contacto contigo lo antes posible. Ah, y suscríbete al canal.